El Ejército, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación lograron la captura de dos cabecillas de las guerrillas del ELN que estaban solicitados con circular azul por la Interpol. Las capturas de alias Chucky o Torombolo, cabecilla armado del ELN y alias Burrosobre, el cabecilla militar de la Comisión Rafael Villamizar del ELN, figuraban una notificación azul de la Interpol y pesaban tres órdenes de captura por diferentes delitos como homicidio, en persona protegida, en concurso homogéneo, rebelión, concierto para delinquir, fuga de presos y alimentos. En las últimas semanas se han dado importantes resultados contra las estructuras del ELN en el departamento de Arauca. Se capturaron las redes de apoyo al terrorismo, siete integrantes de las redes de apoyo al terrorismo de la Comisión Camilo Cienfuegos y el día de ayer se capturó el octavo integrante de esta comisión alias El Burro. De esta manera hemos podido consolidar una zona de tranquilidad en esa parte de frontera, donde delinque esta estructura, y también capturado al cabecilla militar de la Comisión Rafael Villamizar. Este individuo con 15 años en la organización, alias Chucky, fue el encargado de asesinar a los policías en el Puente Internacional y también era el encargado de hacer todos los atentados que se realizaban contra la policía en Fortul. Las contundentes operaciones militares efectuadas por las tropas del Ejército Nacional de manera coordinada con la Policía Nacional y el CTI de la Fiscalía General de la Nación permitieron aceptar un nuevo golpe al ELN en el departamento de Arauca y desestabilizar las capacidades criminales y logísticas de este grupo armado organizado. Este es el modo criminal de delinquir de estas organizaciones y la manera de financiarse, pero precisamente la gente se está cansando de estar tributando a una organización criminal y terrorista y estas operaciones precisamente nos han permitido desmantelar esas redes. En una primera acción desarrollada en la zona urbana del municipio de Fortul y cumpliendo con una orden judicial, se llevó a cabo un allanamiento que permitió la captura de Albeiro Lizarazo Helves, alias Chucky o Torombolo, segundo cabecilla armado de la Comisión Rafael Villamizar del ELN. Para el ELN representa la desarticulación de sus estructuras base y también representa la pérdida del comando y control en determinados sitios. Esto le va a generar a ellos la necesidad de poder copar unos espacios que están perdiendo y van a tener que hacer una dislocación de unidades. El trabajo en conjunto con la Policía, Ejército y la Fiscalía General de la Nación ha podido lograr desarticular y capturar varios cabecillas de los grupos al margen de la ley. Trabajando de manera integral e integrada con la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, también con las demás fuerzas militares, y esto nos ha permitido unos rápidos procesos de judicialización y además integrar la inteligencia que es tan importante para poder visibilizar estas cabecillas y estas estructuras que se mimetizan permanentemente entre la población civil. En otra eficaz acción militar realizada en el centro poblado La Esmeralda de Arauquita, fue capturado alias Burro, miembro de la Red de Apoyo al Terrorismo de la Comisión Camilo Cienfuegos, este sujeto que llevaba aproximadamente siete años como integrante de este grupo armado. Tenía como zonas de injerencia Las Veredas, Bocas de Jujú, Pájaros, La Esperanza, San Carlos, Totumal, Cedritos, Los Chorros y El Triunfo.